Nadie puede hablar de la franquicia de San Francisco sin pensar en matrillas. No, es que ya tengo 21 años trabajando con el equipo de los 44 de edad que tengo, casi 45. Jugué baloncesto en mi sector de Santa Ana, donde nací, me crié. Y donde hice mi vida deportiva, toda, como atleta, como dirigente, como propulsor, soy exaltado, fui exaltado al Salón de la Fama de mi club, Santa Ana. Esa transición del ingeniero en sistema, que sabe de baloncesto, pero ahora está en béisbol. Mira, a mí me gusta más trabajar béisbol. Será uno de los votantes para los futuros Salón de la Fama, para darle más lorra a su carrera y orgullo a los que estamos detrás de usted apoyándole. Yo creo que eso va a ser, para mí y para mi familia, una de las metas. Yo escribo para el periódico hoy, hace 11 años, y eso me abrió las puertas para aplicar y ser aceptado en el 2017. Por lo tanto, voy a mi séptimo año. Son 10, hay que esperar 10 años para recibir la distinción de votar. ¿Para el 2029? Yo creo que será, bueno, estamos en el 24, ¿no? Ya son 3 años, en el 27, 27, 27. O sea, que le tocará votar por Albert Pujols. Me tocará votar por Pujols en su primera presentación. Miguel Cabrera y esa generación. Y ese grupo. ¿Quién eligió el nombre de su hijo? Lo elegí yo, de Lucas, tengo 3. Yo he elegido lo de los 3. ¿Los 3? Los 3. ¿Cómo se llama? Es Brian Juniel, el grande. ¿Qué edad tiene Brian? Tiene 19 años, es ya todo un hombre. ¿Vinculado al béisbol? No, a ningún deporte. Mi hijo tiene también una condición de salud que no puede sudar, la situación que no le permite hacerlo. Tampoco le gustó mucho. Cuando estaba chiquitito me veía viendo televisión, deporte, y se iba. Béisbolistas que no están en el Salón de la Fama, ¿cuál de ellos es el que más le duele que no esté? A mí. Yo tengo mi forma de ver la cosa. Los atletas que tuvieron buenas carreras y que no incumplieron con el programa de antidopaje, yo voy a votar por ellos. Por ejemplo, yo creo que Barry Bones es el mejor bateador de toda la historia, yo creo que Roger Clemens es uno de los mejores lanzadores de toda la historia, ellos no están en Cooperstown. Romeo es un tipo Gillo Sarante, esos son los tipos, yo no salgo de ahí, yo soy un tipo suave, no sé bailar salsa, pero me gusta escucharla, siempre escucha las letras y tienen un contenido, un significado que... ¿Cuál es el plato de la comida dominicana favorita? Ya no lo como porque soy diabético y me cuido mucho, pero cuando hago mi desarreglo es el locrio, tiene que ser locrio y de pollo, no me gusta chuleta, nada de esa vaina, de pollo. Buena pausa, ¿cuándo usted se enteró del tema de la diabetes? Oh, yo me enteré cuando tuve problemas renales. No, no, pero mucho respeto con el otro, con LeBron, porque estamos hablando de una máquina, de un tipo que cambió, revolucionó la liga, cuando Jordan se fue, eso fue una crisis, una cosa increíble, LeBron es el hombre que ha cargado con la NBA en los últimos años y mucho crédito a él, tuve la oportunidad de conocer a Jordan, verlo de lejos, verlo de aquí a allá, pero a LeBron lo he visto y lo he saludado. Fuera de Jordan, fuera de LeBron, ¿cuál es el atleta? Lo que me ha faltado es la foto con eso, porque ha sido un juidero. Entonces, ¿cuál es el atleta que mayor impacto, mayor energía le genera cuando está cerca de él? Para mí, el nuevo paradigma de la comunicación dominicana. Ay, Dios mío. Fuera de Santo Domingo, ha logrado trascender en la capital dominicana. Muchos dicen y todavía creen que no se puede, pero el señor Matrillet, con sus acciones y su éxito, ha demostrado que sí. Bienvenido a mi espacio con los cronistas destacados de la República Dominicana. No, 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 un placer para mí y verte trabajar con los compañeros, con los colegas. Bueno, en algún momento también me iba a tocar y yo creo que no podía ser mejor escenario que una serie del Caribe donde tú también has estado haciendo un gran esfuerzo para tus seguidores. Y bueno, el trabajo que hace cada quien, el tuyo, lo valoramos en su justa dimensión. Santo Domingo, bueno, yo pertenezco a la ACD. Hace unos años que soy miembro de la Asociación de Greta Deportivo del país, pero soy de San Francisco. O sea, esa es mi ciudad, es lo que siempre llevo delante. Y es lo que me ha permitido llegar a todas partes. Son mis amigos, en Santo Domingo tengo muchísimos amigos, yo creo que más que en San Francisco porque la matrícula es mayor, pero recibo el cariño y he sido, yo creo que bendecido. Creo, no, he sido bendecido por Dios y aceptado por la mayoría de esos veteranos, como hemos mencionado anteriormente, que me han abierto las puertas. Pero qué bello, que tan joven, iniciando la carrera, estés tan vinculado a una franquicia. Nadie puede hablar de la franquicia de San Francisco sin pensar en matrícula. No, no es que son 20, ya tengo 21 años trabajando con el equipo de los 44 de edad que tengo, casi 45. 21 años trabajando con el equipo, 22 temporadas, porque comienzas esta temporada y cuando cumples tu año ya tienes dos temporadas, por eso tengo 40. 22 temporadas, 21 años. Y además, como te dije ahorita, en mi ciudad tengo el privilegio, que no es algo tan fácil de lograr, de trabajar con la organización de mis amores. O sea, sentimentalmente puedo decirte que estoy muy involucrado con lo que es la franquicia. Profesionalmente me cuesta mucho, pero ya he ido aprendiendo en el transcurso de los años que cuando estoy en la transmisión soy el comentarista de los gigantes, pero para el país, donde el equipo contrario tiene que recibir el mismo respeto o más. Y yo, sin hacer esfuerzo, ya lo he logrado. Pero antes era complicado, porque estás trabajando para una franquicia. Y lo que tú miras en los compañeros, en los demás equipos, que por cierto, cada quien tiene su regla, y por eso ves que algunas franquicias, algunos colegas, pues, tienden a ser más de tu equipo. Y es normal. Mi equipo de gigantes no me pide eso, no me exige nada, me deja trabajar con la libertad que lo puedo hacer y por eso puedo darle, al contrario, un respeto, un cariño, un trato tan preferencial como el de los gigantes. Junior, en esta conversación me gustaría conocer su historia. Ah, pero ven acá, por eso están los besitos. Eso fue ahora mismo, líder. Que no es fácil, te vino para acá a agatar esos besitos. Conocer la historia, el inicio de Junior en los medios de comunicación y cómo se involucra directamente con la crónica deportiva, si llamamos el periodismo deportivo de esa manera. Y además, conocer un poquito más de la persona detrás del profesional. ¿Me permites? Claro, claro. Viajemos allá, a su juventud, su niñez en San Francisco. Yo, no sé, yo soy un jovencito inquieto. Yo, jugué baloncesto en mi sector de Santa Ana, donde nací, me crié. Y donde hice mi vida deportiva, toda, como atleta, como dirigente, como propulsor. Soy exaltado, fui exaltado al Salón de la Fama de mi club. ¿Cómo? Santa Ana, como atleta de categorías menores, calificado como, yo no sé si hay un compadreo, pero como uno de los mejores. Yo creo que puedo estar ahí porque tuve la oportunidad de jugar con atletas como Richard Ortega, que fue un miembro de la selección nacional. Y sí, en las categorías menores tuve destacada participación, mucho más que la de Richard. Y yo creo que por ahí anda la cosa, ver a Richard lo que se convirtió y ver a los que nosotros éramos como niños, jóvenes. Y te estoy hablando de cuando yo tenía 17, 18 años. O sea, yo no te estoy hablando de cuando yo tenía 12, 11. Con plena conciencia de lo que está. Sí, claro, que salíamos a jugar, que competíamos, que ganábamos los eventos. Y luego ganar el Club Santa Ana, conseguir su franquicia para el torneo superior en el año 2003. Ya yo era gerente del Club Juan Pablo Duarte, habíamos ganado en el 2001 y 2002 con nosotros. Me parece como que va muy rápido. Atleta, destacado y de repente gerente. Sí, muy joven me tocó porque cuando llega la oportunidad en el 2003, yo jugué con el Club Juan Pablo Duarte primero, en el superior, 97, 98, 99. Pero ya lo dejo por los estudios, estoy en la universidad. Entonces, como no estoy jugando, hice una buena relación en la franquicia del Duarte. Mi club no tenía franquicia, que es Santa Ana, pero son los vecinos del Duarte. Y se me ofreció la oportunidad de ser el gerente, me lo pensé, caramba, es algo tan diferente, con el Club Duarte. Y ganábamos un torneo que incluso ganamos invicto, no sé cuántos torneos superiores de ese nivel, porque es San Francisco, en ese momento yo creo que es el tercero más importante. De los más importantes del país. Hoy no estamos en esa posición, pero creo que tampoco estamos tan lejos del quinto o sexto. Ganamos 2001, ganamos 2002. Santa Ana recibe la franquicia en el 2003, con un trabajo que hicimos, caramba, llevamos nuestro equipo y ganamos el 2003. O sea, una vida deportiva que a nivel gerencial, ganar cuatro títulos con mi propio club, dos con otros, y eso me da la exaltación como propulsor y dirigente. Concomitantemente estudiando, ¿qué carrera? Es sistema. Yo estudié sistema, yo me gradué de la carrera de Ingeniería de Sistema y Computación, pero prácticamente yo diría que la ejercí los primeros años cuando estudiaba. Después que terminé, no, porque yo me convertí en un comunicador en el año 2000, 99-2000, y ya con mi propio ventorrillo, como yo llamo, desde el 2001, mi programa de televisión, que todavía lo mantenemos de manera interrumpida en el Canal 10 de Telenor, todos los días, de lunes a viernes, a la toda la casa. Señor, es el programa deportivo más popular del Cibau con mayores anunciantes que yo he visto en la televisión dominicana. No, porque son 22 años ya. Sí, yo creo que es el trabajo de los 22 años. En San Francisco nos han respetado mucho, muchos programas salían, yo les ayudaba, o sea, compartíamos. Es diferente a otras ciudades que sacan un programa nuevo y le entran. No, en San Francisco salía un programa nuevo y yo colaboraba, yo colaboro. Yo puedo decirte que de nuestro programa han participado 20, 25 personas que son mis amigos. Muy raro, uno, dos, tres, tal vez, que no tenemos esa buena comunicación, pero hemos tratado de colaborar, de ayudar, de participar, de darle la oportunidad a mucha gente. Y yo soy bendecido en mi pueblo. En todos lados siempre tuve que encontrar cosas, diferencias, pero yo soy un bendecido de mi pueblo. Con mucha razón, a algunos colegas le llaman el rey de San Francisco. Pero bueno, hemos hablado ya de baloncesto, que es la formación atlética, el conocimiento, involucrarse en el mundo deportivo. Pero en la actualidad, Matrillé es la figura deportiva de alcance nacional, joven, de mayor proyección en el béisbol. Yo no jugué pelota, yo jugué softball y era de softball recreativo. Esa transición del ingeniero en sistema, que sabe de baloncesto, pero ahora está en béisbol. Mira, a mí me gusta más trabajar béisbol. O sea, a mí me gusta, si tú me preguntas qué vas a transmitir, yo transmito el baloncesto con frecuencia, los indios, ya no transmito tanto en el baloncesto superior. Le hemos dado la oportunidad a compañeros míos que trabajan conmigo en el programa y eso. Y en ocasiones muy puntuales, voy y hago uno, dos, tres partidos, pero no, yo soy el comercializador actual de los últimos tres años, me quedan otros más, cuatro años son, en total, del torneo superior, o sea que no puedo hacer tanta cosa. Pero, béisbol, si me preguntas qué yo diría béisbol, porque me da la oportunidad de sentarme en una cabina, de analizar, el baloncesto no te permite analizar tanto, el baloncesto es un juego muy rápido, el atleta de baloncesto, atléticamente es mejor, pero en general no tú tienes tanta oportunidad. Y respeto mucho a los analistas de baloncesto, pero a mí me gusta más trabajar béisbol, porque yo tengo la oportunidad en tres horas de juego de estudiar primero el partido, de analizarlo durante el juego, de anticiparme a las jugadas, tratar de coincidir con lo que piensa un dirigente y si no lo hago, bueno, porque funciona lo que yo pensé y eso te hace sentir a ti que estás trabajando, que tu mente está en ejercicio constante, y yo creo que el béisbol es lo que me ha permitido trascender. Yo gané un campeonato como gerente, bueno, ganamos, yo era el gerente, pero fue un equipo, como en la Liga Nacional de Baloncesto, el primer título de mi ciudad a nivel profesional, antes que los gigantes ganaran su primer campeonato, fue en el 2013. Y yo te puedo decir que teniendo todas esas cosas en la mano, me quedo con el campeonato de los gigantes, que yo simplemente era el comentarista, y por encima del campeonato como yo fui el gerente general de una franquicia de baloncesto, para que tú sientas la importancia que yo le doy al béisbol y que le doy a mi equipo. Bueno, y nosotros estamos esperando con mucha alegría la noticia de que Junior Matríguez será uno de los votantes para los futuros Salón de la Fama, para darle más lorra a su carrera y orgullo a los que estamos detrás de usted apoyándole. Yo creo que eso va a ser para mí y para mi familia una de las metas de las cosas que me he propuesto, pero no simplemente porque, oye, yo quiero votar y publicar mi boleta cada año, echar vaina. Yo siento que los escritores de América no hacen eso para echar vaina. Yo creo que es una selección muy buena de los miembros. Pero ahorita, hace unos minutos, te lo voy a mostrar después de la entrevista, recibí el correo para preguntarme dónde me enviaban la tarjeta de este año 2024. Hicieron una revaluación de los miembros que somos. Yo pertenezco a la filial de Nueva York, porque es donde más visito. Ahora hay reglas, hay que cubrir 60 juegos, ahora lo bajaron a 51. 51 partidos este año. Para seguir manteniendo la membresía, claro, a veces tú no lo logras, pero ellos ven tu esfuerzo. Yo escribo para el periódico hoy, hace 11 años, y eso me abrió las puertas para aplicar y ser aceptado en el 2017. Por lo tanto, voy a mi séptimo año, son 10. Hay que esperar 10 años para recibir la distinción de votar. ¿Para el 2029? Yo creo que será, bueno, estamos en el 24, ¿no? Ya son tres años. O sea, que le tocará votar por Albert Pujols. Me tocará votar por Pujols en su primera presentación. Miguel Cabrera y esa generación. Y ese grupo. Yo creo que voy a tener un año primero que ellos. De esos jugadores dominicanos que no han... Sí me mantengo, porque puedo perder mi membresía. Estamos creyendo y confiados de que no. De esos atletas dominicanos, beisbolistas, que no están en el Salón de la Fama, ¿cuál de ellos es el que más le duele que no esté? A mí. Yo tengo mi forma de ver la cosa. Yo respeto las reglas en todo, en todo. Hasta el semáforo tengo que respetarlo, son reglas. En mi país y aquí en Estados Unidos. Porque algunos los respetamos aquí y no los respetamos en nuestro país. Y con eso te quiero decir que yo, mi criterio inicial hasta ahora, puede que cambie, es que aquellos atletas que tuvieron buenas carreras y que no incumplieron con el programa de antidopaje, yo voy a votar por ellos. Por ejemplo, yo creo que Barry Bones es el mejor bateador de toda la historia. Yo creo que Roger Clemens es uno de los mejores lanzadores de toda la historia. Ellos no están en Cooperstown. Vamos a revisar cuál de ellos. Cuál de ellos fue acusado, pero no fue demostrado que utilizó esteroide. Correcto. Porque las sustancias que se colocaban algunos eran permitidas. Cuando llegó el programa de antidopaje, ya no volvieron a utilizarla. No es lo mismo que Ale Rodríguez, no es lo mismo que Manny Ramírez, no es lo mismo que mucha gente que sí sabía lo que estaba pasando y que lo hicieron. Ahora bien, ese es mi criterio inicial. Te quise mencionar lo más difícil. Pero, porque el Salón de la Fama tiene que tener los números, claro. Si tiene una mancha, tú tienes que evaluar, caramba, cuánto se pudo haber ayudado para conseguir todo eso. Y otro no se ayudó y tal vez tiene una carrera inferior por eso. Porque el esteroide no es que te va a comenzar a ver jorrones, pero tiene más energía, va a tener resistencia, va a tener muchas cosas. Pero también, yo creo que en algún momento yo, y eso lo digo de manera pública, puedo cambiar ese criterio y comenzar a reevaluar casos como el de Ale Rodríguez, que irá al comité de veteranos antes de que yo vote. Porque son 10 años, si tú no eres electo en 10 años, si no alcanzas el 75% en 10 años, vas al comité de veteranos. Tal vez ya no me toque a mí. Pero casos como el de él, yo pudiese estar reevaluándolo porque fue demasiado lo que hicieron por el béisbol, como para en el día de hoy decir, no, porque soy este héroe. Decir, ahora mismo el criterio mío es no votar por ese tipo de jugadores. Pero yo siento que en un momento voy a cambiar. Es un castigo. Sí, es un castigo. De los estadios de grandes ligas a los cuales has tenido acceso de manera frecuente en los últimos años, ¿cuál es el que más disfrutas visitar? No, el Yankee Stadium. Primero por la cantidad de amigos que tengo ahí. Es la filial que yo pertenezco, es Nueva York. Yankee Stadium es un estadio moderno donde tiene un trato preferencial para la prensa, o sea, un ascensor único y exclusivamente de la prensa, un restaurante único y exclusivamente de la prensa. Y es el mejor restaurante de todos los equipos de grandes ligas. Los 30 equipos es el mejor, ese de los Yankees. Pero la facilidad de todo. Ahora, si saco el de Nueva York sería injusto que es el donde más voy. Baltimore, tremendo estadio. San Francisco, tremendo estadio. El City Field también es un gran espectáculo estar ahí. Recientemente fui al de Colorado. Es un estadio cómodo. Filadelfia, en fin. Yo creo que Oakland, los cachorros, que he estado ahí, que no son cómodos, que son pocos hermosos, poco hermosos. Esos dos. Milwaukee fue también una muy bonita experiencia cuando estuve en San Luis. O sea, todos esos estadios. Pero esos dos, yo creo que Boston también tiene una fachada vieja, pero no es feo. Sino que tú sientes que estás en algo antiguo porque así la ciudad lo quiere. Pero ellos tienen hace rato la capacidad de construir algo nuevo. ¿A usted le gusta bailar? No, yo no sé bailar mucho. Tal vez un chiste de merengue. Pero yo no sé bailar mucho. Yo soy enfermo. Bueno, yo tengo deficiencias de salud en muchos aspectos. Diabético, tengo problemas renales, que es mi mayor complicación. Y qué sé yo, tal vez estar tanto de pie a menos que sea trabajando. O sea, ir a una fiesta a bailar y buscarme un problema, un riñón, no es lo mío. Yo hago eso cuando estoy trabajando. Pero disfruta escuchar su música dominicana. Oh, sí, sí. ¿El género favorito de allá? Ah, no, yo escucho balada, yo escucho salsa, merengue, las canciones viejas. A mí me gusta ese estilo. José Luis Perales, o sea, ese tipo de canciones. Entre los dominicanos, ¿el merenguero favorito? El Torito. El Torito. Y Eddie Herrera. ¿En Bachata también? No, en Bachata no. Yo creo que el Torito está... Y Eddie Herrera, como los merengueros, Bachata también canta el Torito. Pero yo puedo decirte que es Romeo. Romeo es un tipo, Gillo Zarante. Esos son los tipos. Yo no salgo de ahí. Yo soy un tipo suave. No sé bailar salsa. Pero me gusta escucharla. Siempre escuchas las letras y tienen un contenido, un significado que tiene sentido para mucha gente. Casi siempre hay un despecho, una cosa. Yo no tengo nada de eso, pero la escucho y tiene sentido. Regreso a cuando ya tienes la oportunidad de gerenciar un equipo de la Liga de San Francisco, cuando te involucras en el ambiente del béisbol ya, con tu equipo de Los Amores, Los Gigantes. Entonces, regreso ahí para tomar el espacio televisivo que tiene Junior en San Francisco, en el cual has estado por... Por 22 años. 22 años. ¿Por qué ahí? Porque es cuando tienes el respaldo comercial para, si deseas iniciar mañana, hasta en Telemico. No, mira qué pasa. Es algo jocoso por alguna parte, pero muy bonita la historia. Yo, brevemente, estoy en el colegio, me gusta mucho el baloncesto, pero yo... Mi papá me pregunta, mi papá vive en Estados Unidos, desde que yo estoy muy pequeñito, y me dice, mi hijo, ¿qué tú quieres que te regale el cumpleaños? No recuerdo como ahora. Y yo le digo que me pague la suscripción del periódico para que yo lo reciba en el colegio, porque en el recreo yo quería estar enterado de la vaina. O sea, los juegos de pelota, el de baloncesto, yo quería saber lo que pasó a nivel deportivo. Bienvenido Roja, Héctor J. Yo crecí leyendo a esa gente, levantándome muy temprano a ver a Bienvenido Roja en la televisión a las seis y media de la mañana, para yo enterarme de lo que pasaba. Habló de su padre. ¿Qué rol ha jugado su padre en su formación deportiva? Mi papá, no, ninguno. Mi papá es un trabajador que se fue, que emigró temprano, tratando como la mayoría de padres de darle una mejor vida económicamente a sus hijos. Lo logró conmigo, me pagó mis estudios. Yo creo que en ese aspecto me le debo todo, muchísimo, a los dos. Mi mamá se quedó conmigo, mi papá se fue, luego mi mamá se va, me quedo con otros familiares, pero siempre pendiente de mí. Venían, iban. Pero deportivamente no. Mi papá deportivamente no tuvo nada que ver, no jugó nada y tapita. Ayudaba a que el periódico le llegara todos los días. Yo creo que por ahí... Se gustaba deportivamente. Yo creo que por ahí comenzó, entonces sí, vamos a darle un crédito porque me pagó el periódico. Y yo en vez de tomar un regalo, un pantalón, algo, una camisa, pedí eso. El señor que llevaba el periódico en un motor, lo dejaba en el colegio con mi nombre y en el recreo me permitían ir a buscarlo. Y esos 30 minutos yo lo leía. Eso era lo que yo quería. Y un día me veo un compañero que vivía cerca de mi casa, a dos esquinas, me dice, oye, yo estoy asistiendo a un canal de televisión, canal 49 allá, y yo te veo a ti con ese futuro, que tú puedas hacer esa vaina. Y yo estoy loco. Sí, que te veo, que tú hablas mucho del deporte. Y yo, bueno, pues fuimos a ver. Y fuimos, y nos duramos tres semanas, ya teníamos el iPlan, todo montado, el muñeco, y comenzamos a hacer la escenografía. Bueno, un espectáculo. Mi papá me ayudó para que comparáramos algunas cosas, pero... Al final, comenzó el programa en septiembre del 2001, semanal. La vaina se puso buena y a los tres meses, cuatro meses, me botan de ese canal porque visité el otro, que era la competencia, como una muestra de, oye, un joven que está haciendo esto, me llevaron, me entrevistaron, el dueño del canal que yo inicié me vio y me sacó todo la escenografía para la calle. Hubo tristeza porque pensé que se había acabado en apenas cuatro meses todo y me estaba gustando. Estábamos haciendo un trabajo bien profesional con un productor, todo, todo. Entonces, el canal que yo había visitado por el cual me despidieron, se enteró, me visitaron, me hicieron un ofrecimiento chulísimo para hacerlo todos los días y desde entonces estoy en ese canal hace más de 21 años y medio. Entonces, el programa nace así con un amigo, Francisco Alberto Rodríguez, que hoy es cineasta, que hoy es ganador de premios haciendo cortometrajes, vive en España. Es un tipo que desde ese tiempo se perfilaba haciendo cosas y hoy es un tremendo representante de la República Dominicana en el exterior. ¡Guau! ¡Qué historia más interesante! ¿A ambos o solo él? Sí, sí. A ese sí le debo todo yo. Junior, brevemente, tipo ping pong, el campeonato dominicano que más ha disfrutado ver de béisbol. No el de nosotros, el del 2015 que ganamos. O sea, históricamente, ese es el mismo momento favorito deportivamente de la historia. Yo siento que usted es el puente entre el pueblo de San Francisco y los gigantes. Su programa es el canal de desahogo y también el medio por el que usted calma al pueblo. Sí, pero a veces no hay forma. Calma a los fanáticos. Yo tuve una oferta en CDN con Don Manuel Estrella. Sí, me ofreció estar ahí. Yo tengo una relación con Don Manuel, muy buena persona. Trabajé en la Liga de Fútbol y ahí nos encontramos en una misma mesa. Él era el presidente de la Liga, yo con un equipo, el equipo de San Francisco, yo era el administrador. Y ahí hablamos muchas cosas, pero coincidía que era a las dos de la tarde y yo tengo mi evento río a las dos de la tarde y yo no lo dejaba por nadie. Si usted estuviera activo jugando béisbol, ¿qué posición le gustaría jugar? Ah, centerfield, yo jugaba softball, centerfield, sí. ¿Tiene el perfil? No, centerfield, primer bate, softball. viene todo. Era lo que hacía cuando jugaba softball, pero es la posición que me gustaría. Me gustaría. Sí. ¿Y jugando baloncesto? ¿Cómo era? Yo era un buen jugador de baloncesto, el tamaño no me ayudó porque era un jugador de la posición 3-4. A medida que iba avanzando el tiempo ya yo me quedaba chiquito y esa posición era muy complicada y bueno, la historia me retiré temprano por una lesión en una rodilla. ¿Jugador favorito de todos los tiempos de béisbol? Nelson Cruz. ¿Nelson Cruz? Sí. Nelson Cruz porque Nelson solamente vemos la parte del béisbol. Me sorprendo así porque siempre todo el mundo hablamos como Barribón. no, 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 Barribón ha sido el mejor pelotero que yo he visto, que lo vi jugar. Pero Nelson, estamos hablando de Nelson Cruz, el ser humano, el pelotero, la combinación de todo, no solamente el jugador. La combinación de todo es que comete errores y luego logra resalcirlo de una manera espectacular. El padre, el esposo, lo conozco desde hace más de 15 años, he trabajado con él por más de 11, 12 años, estuve en el momento de su último momento de béisbol, con la redundancia, con los gigantes, lo acompañé la semana entera a todos los lados, reunió su equipo de trabajo que teníamos antes, o sea, es un ser humano excepcional y como pelotero ya los números están ahí. El artículo de béisbol que mejor conservas. El artículo, mi primero, cuando escribí en el periódico hoy, que escribí precisamente de Nelson Cruz, escribí de Robinson Cano, escribí de béisbol, escribí de Ken Griffin Jr., que era mi pelotero favorito hasta que Nelson le ganó. el artículo de béisbol que más valoras. No, ese mismo. Pero cuando mi primera columna me repieba ahora un objeto. Ah, bueno, ahí entonces yo empecé en el artículo en mi columna. Lo hice a Gredes. Ok, tengo una, tengo tres pelotas firmadas, yo tengo muchas pelotas firmadas, después de viejo me cogió con eso, antes no lo hacía. Hay un niño en casa que... Sí, mi hijo, mi hijo Lucas, él me, los boberheads y todas las pelotas y yo se las pongo a su alcance, apenas cumplió dos años. No encontraría una. Tengo tres pelotas firmadas en mi casa, tengo muchas, pero a todas las que tengo importancia. Una de Alberto Pujols que me la regaló el día que jugó en San Francisco, él me había prometido a nosotros a través de mí que iba a jugar antes de retirarse con la ciudad. Llegó el cambio y no pudo hacerlo. Y recuerdo un día que jugaba en San Francisco, era su último partido allá, y él me regaló la pelota. Fue donde mí, teníamos una ceremonia con él y él tenía la pelota y me la entregó como una muestra de respeto. Nelson Cruz, la del clásico del 2013 cuando ganamos, me regaló una pelota de, no fue la última, pero vino de él que estuvo ahí y una pelota reciente de Miguel Cabrera. ¿Quién eligió el nombre de su hijo? Lo elegí yo de Lucas, tengo tres. Yo he elegido lo de los tres. ¿Los tres? Los tres. He negociado el de la hembra, tú pones uno y yo pongo el primero. Negocié, no, los dos del chiquito fue mío. ¿Cómo se llaman? Es Brian Junior, el grande. ¿Qué edad tiene? Tiene 19 años, es ya todo un hombre. ¿Vinculado al béisbol? No, a ningún deporte. Mi hijo tiene también una condición de salud que no puede sudar, una situación que no le permite hacerlo. Tampoco le gustó mucho. Cuando estaba chiquitito me veía viendo la televisión de porte y se iba. O sea, no le gustaba. Ahí no había vida. Es más, de la iglesia, de tocar piano, de tocar la guitarra, los instrumentos de la iglesia y estudiar. Si toca guitarra y piano en la iglesia es porque tiene una formación cristiana. Su mamá, su mamá, cristiana evangélica, su mamá ha hecho un tremendo trabajo en eso. Entonces, él, la hembra es la segunda, se llama Sofía, Sofía Valentina, tiene tres años y un poquito, carácter muy fuerte, dura, y el varón más chiquito. parece el carácter. No, no, a mí, a mí, sin duda, a mí. Más pequeño, entonces, que se encuentran los objetos de béisbol como la otra. Lucas tiene dos años, recién cumplido el antes de ayer, el día dos. Lucas nació el 2 de febrero del 2022, cuando los gigantes se representaban por el país en la serie del Caribe. En un quinto inning, en el partido contra Venezuela de la vuelta regular, me llama que tengo que irme porque le van a hacer cesárea. La cesárea era dos días después, se adelantó el correo leque para Macorri. Dejé el juego por mitad en el quinto episodio. Todo el mundo me ha hablado de eso porque fue algo raro. Yo estaba trabajando en la transmisión y me llama y yo, tengo que irme. Entonces, el compañero dijo por qué yo me fui y el país entero se recuerda. Pero yo fui a buscar los nombres de todos mis hijos. Ya me adelantó que tener el derecho de poder votar por los miembros del Salón de la Fama sería algo extraordinario. Para mí sí, sí, sí. Hasta el momento eso no ha llegado. ¿Cuál ha sido entonces? Mira, entrar a un estadio de grandes ligas yo creo que es uno de los principales privilegios laborales que yo tengo. Ser el director de prensa de la organización de los gigantes del Cibao, yo le doy mucho valor a eso porque solamente son seis equipos y somos seis en el país. Y aunque se vea y se escuche algo sencillo, no lo es. Yo trabajo el año entero con los gigantes, es algo que antes no hacía, desde el 2017 hacia acá. Trabajamos el año entero, hacemos reportes, damos la visita a los jugadores, tenemos un contacto con ellos, le damos seguimiento, no importa en qué parte del mundo esté jugando y al final cuando llega la temporada el trabajo es doble pero nosotros hemos creado y creído que los gigantes necesitan estar en la palestra el año entero y así lo estamos haciendo. Son las cosas que yo más valoro. Creo que la franquicia de mayor proyección en el momento en el país, para mí, eso soy yo. Sí, sí, sí. Después de los dos grandes, todo el mundo lo menciona y los 16 títulos del escogido, nosotros estamos hace rato, si miramos de otra perspectiva, los gigantes han crecido tanto como cualquiera otra en los últimos 10 años. Una pregunta de una sola respuesta breve, por ejemplo, el color favorito. Azul. Ahí no es vino, es azul. Es mi color favorito. Yo he ido a conferencias de prensa de los gigantes con una camisa azul. ¿Plato de la comida dominicana favorito? Ya no lo como porque soy diabético y me cuido mucho, pero cuando hago mi desarreglo es el locrio. Tiene que ser locrio y de pollo. No me gusta chuleta, nada de esa vaina, de pollo. Buena pausa. ¿Cuándo usted se enteró del tema de la diabetes? Oh, yo me enteré cuando tuve problemas renales y con uno de mis riñones y al final la doctora me hizo todos los análisis en el 2016, fui operado en el 2017, me descuidó otro chin, entonces en el 2020 otra recaída, grande, fea, pero no, después de ahí yo soy un hombre que me cuida, me alimento correctamente. ¿Tim Jordan o Tim Lebron? Yo soy un, es el único atleta que yo soy fanático de Michael Jordan. O sea, fanático, una vaina que... que eso no, ni lo preguntes. No, no, pero mucho respeto con el otro, con Lebron, porque estamos hablando de una máquina, de un tipo que cambió, revolucionó la liga, cuando Jordan se fue, eso fue una crisis, una cosa increíble. Lebron es el hombre que ha cargado con la NBA en los últimos años y mucho crédito a él. Tuve la oportunidad de conocer a Jordan, verlo de lejos, verlo de aquí a allá. O sea, pero a Lebron lo he visto y lo he saludado. Fuera de Jordan, fuera de Lebron, ¿cuál es el atleta? Lo que me ha faltado es la foto con eso, porque ha sido un juidero. Entonces, ¿cuál es el atleta que mayor impacto, mayor energía le genera cuando está cerca de él? No, el tema de... ¿con quién? Hermano, un abrazo. ¿Me lo puse con la gente? El tema de la nueva generación de cronistas que tenemos en el país. Es que yo soy fanático, el único que yo soy fanático es de Michael Jordan, como atleta. O sea, ningún pelotero que usted esté cerca de él o que haya estado en algún momento. ¡Wow! de Jordan del Lejo que me impactó verlo del Lejo. No, nadie. Definitivamente. Gracias. La comunicación deportiva tiene una estrella en usted. ¡Suscríbete al canal!